Junto a Dios, el dolor, se metió en mis sueños Este es amigo y conductor José Luis Díaz Y vuelve esa cadera, mamita cosa buena, que a mi me pone mal ¡Ay Dios! Es un bosque de espejos, que cuida un castillo Ya sabrás que entre nosotros todo terminó, ¿está bien? Y en una de estas recibida por traición, ufemia Si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy, te buscaría Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo Las estrellas y la luz